¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves? A tu haure de dolor Tanta abundancia Tanto expulsor Te hace pensar Que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres o cena pop? Tengo 20 Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver A tu especial Yo quiero ver Una bella danza Y caminar con los ¿Cómo se llaman? A pie Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? A pie ¿Por qué no tener un par de piernas? ¿Qué hay que pagar? ¿Para un día? ¿Cómo puedo dejar? ¿Qué hay que pagar? ¿Pienso que allá? ¿Lo entenderán? ¿Pueso que? ¿Todo y ven? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Por qué habría? ¿De quien peligra ir a jugar? ¿No? ¿No? ¿A estudiar? ¿Qué hay? ¿Por saber? ¿Por mis preguntas? ¿Y sus besas? ¿Qué sueco? ¿Qué? ¿Ese malo que? ¿Qué? ¿Cuánto me crees? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.